hoy miércoles nos encontramos en otro pueblito bueno pueblito no hay más ciudad cortona en una ciudad de un pequeño municipio de cortona se llama camuchilla y hace frío amigo espero que en su casa estén calenticos bajo las manticas con un cafecito y a comernos algo que vamos a hacer cosas del ministerio del trabajo y todo eso nuestros diligencias diarias hace frío 2 grados hace 2 grados y estamos dentro de otro bar aquí en italia ya más o menos como son yo me agarré un pecho con mermelada de fruto de bosque tatiana se agarró un voto el mío no tiene nada y el de fecha también es de fruto de bosque pero el mío tiene glasa de azúcar habían de noche o las pistas que de mermelada del coche de noche o la de fruto de bosque cuesta de mel y crema con neto girela de melas de pistachos de crema y chocolate aquí está el capuchino de mayo miren qué rico y contento y contento y contento ¿Qué estás comiendo? Un café negro Mario Su cappuccino que ya no queda nada Yo Mi café Así Mi café Miren esto Miren como son los estratos De los cornetos De aquí Esto es una divinidad Porque esta crostica que está Así azucarada Y es muy buena Entonces me emociona Si le hace agua a la boca Esta partecita ahí es buenísima Nos quedamos grabando en el limbo Estefanía se pidió Otro dulcito de melas De este estilo Que se ve divino Yo me pedí otro de este Que tiene como mermelada de manzana Esto con miel Miren amigo Este es con miel Me quería pedir una de nochola Pero de verdad En la mañana Me queda así como pesado Pero miren Tiene miel ahí No sé si lo ven Es miel Mamá Este se volvería loca Sofía Amigos Miren Las botellas que tienen Estos son toscanos Estos son toscanos De hecho es King Cortón. Este es de Toscana. Un Chianti. Esto es muy típico de aquí. Ese vino es muy bueno. Yo creo que le regalé uno a mi primo. Sí, le gustó muchísimo. Cosa que a él le encanta el vino. Dijo que era muy bueno. El Chianti. Este es King Cortón. Montepolchano. Estas son de zona aquí. Este es Montepolchino. Este es Montepolchino. Este es Montepolchino. Este monelo de Montepolchino me ha dicho que también es muy guay. Oye, tiene varios. Cortona. Sí. Esta es Montepolchino. Cortona. 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 Y bueno, ya desayunamos, vieron los desayunos, esos son los típicos desayunos aquí italianos, por lo general ellos comen galletas o se comen el panino o la mortadela, el que es la broma o se comen un corneto de melada. Pero también venden salado que es el sándwich. Sí, pero los salados son sándwiches, como los sándwiches en España, con jamón serrano, pero aquí es con prosciutto crudo, o con prosciutto normal, o con jamón normal, con queso, con vegetales, verduras, hasta verduras vienen. Amigos, terminamos de ir, venimos del Centro del Empleo, les cuento lo que nos ha sucedido. Llegamos y resulta ser que mi hermana estaba inscrita para un curso, inscrita, o sea inscrita en el curso, tú te inscribes y si la sienten, ella estaba inscrita en un curso, ¿verdad? Para iniciar en noviembre del 2023, ¿no? Resulta ser que pasa noviembre, pasa diciembre, oye, el curso no comienza, ¿qué sucede? Llama y le dicen que es que le falta una persona. Estos son cursos que saca el gobierno para que tú te inscribas, supuestamente son gratuitos para personas desocupadas, como ella está desocupada, le dan ese curso gratuito. Para conseguir empleo más rápido. Exacto, y ahí te después te hacen una prueba dentro de la misma fábrica que es el curso, ¿verdad? Y puedes quedarte, puede ser que a lo mejor te contraten para trabajar o haces una especie de tiro chino para tener un poquito de currículum. Y coincidencias de que, coño, falta una persona y el curso no puede iniciar. Por una persona. Por una persona, ¿no? Entonces, coño, no, no, todavía sale aquí, dice la muchacha ahí del Centro del Empleo, pero no dice nada de cuándo van a comenzar. Entonces, bueno, mira, más o menos para saber, porque si ella consigue un trabajo, ¿verdad? Para saber si puedo hacer el curso en la tarde o en la mañana, o sea, conseguir hacer como un empleo de medio tiempo o para ver si le da tiempo para agarrar el curso, ¿no? Para hacer el curso. Si llega a comenzar. Si llega a comenzar a trabajar. Y ella dijo, no, porque si ella trabaja, no puede hacer el curso. Porque Mario, por el problema que tiene, no puede trabajar. Entonces, de alguna manera, él tiene que generar un ingreso. Bueno, no tengo problema. Ahora no puedo trabajar porque no puedo hacer esfuerzo todavía. No puedo hacer esfuerzo con respecto a las labores que él hace. Entonces, si vamos a la seguridad social, perdón, dice que todavía, ¿no fue? Le dijeron que ahí no había nada para él, que eso estaba todo paralizado, ¿verdad? Que quizás para junio, julio, podría haber algún bando para hacer algo como empresario, ¿no? Hacer algo por tu parte. No, conseguir un financiamiento para montar una actividad propia. Y tú dices, wow, o sea, hasta junio. Y en esos meses, ¿qué haces? No entiendo. Es algo que, si ustedes llegan a entender algo. Sí, mi amigo, es el curso. Los cursos estos son como que extraños. No, no logran activar cursos que de verdad, o sean a la disposición. O sea, si tú vas a activar un curso, oye, mira la cantidad de gente que tiene cerca, ¿dónde vive? Imagínense que ustedes me preguntan a mí, ¿dónde vivo? ¿No? Porque dependiendo de dónde vivo, o sea, yo les digo, si vivo allá. Entonces, ellos me dicen, ah, si le queda lejos ese trabajo. Porque me ofrecen trabajos que me quedan a dos horas de ahí y tendría que agarrar, como Mario, dos autobuses más caminar. O sea, yo igual lo hacía en Venezuela, pero es una ciudad y como que todo se te, está al metro y todo se te vuelve así como que más cerca, más. Pero cuando tú estás aquí, esto es, como ustedes vieron, es puro, puro monte, pura grama, pura, pura agricultura, ¿no? Cuando llegas a la ciudad es que tú ves las cosas, pero sin embargo, tendrías que volver a agarrar. Mario tuvo que agarrar dos autobuses para poderse, irse al trabajo la primera vez. Y ahí viene Mario a buscarme, señores. ¿Todavía está hablando? Todavía estoy hablando. Y bueno, eso es lo que les quería contar. ¿Qué tal, gente? Ya llegamos a la casa. ¿Verdad, Tati? Después de todo ese vueltón, Tati se manchó de salsa. No, no me manché, no me manché. Se manchó. Miren, amigos, hoy hice mi salsa napolitana. Yo les decía que las italianas metían una cebolla entera. Yo la italiana, la pizza, la cebolla la pico en dos. Lo que pasa es que, claro, cuando uno la revuelve, quedan los pedazos así. Pero eso después se quita. Pero le da el sabor y no le quedan los trocitos que mucha gente aquí, por ejemplo, a las niñas no les gusta. Entonces le queda así. Mía, ¿qué opinas al respecto? A ver si me quito la pata, a ver si me quito la pata. Mira. Mira, mira. No. No le gusta que la señalen. Tú. Tú. No, estás tranquilo. Bájame esa mano, Tati. Bájame esa mano que te la muerdo. ¿Mala semana? Tú. No. Ay, mi linda Chivera. Eso solo te va a tocar por mí. Tú. Mira, porque tú. Tú. Mía. Tú. Mía. ¿Qué opinas al respecto? Miren ese lunar que tiene ahí, que es Gina. Tú. Tú. Ay. No, ahorita te voy con las dos. Es más, me veo que estaba todo oscuro. Y Sabrina, que ya llegó a la escuela, ya la fue a buscar. y está estudiando ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú saludaste a tu mamá? Sí, lo he saludado Ah, ya se le olvidó que la saludaste La crecita de las populaciones Eso es lo que está estudiando ¿Sabes qué? Que hemos comprado pura Pura espagueti Pura espagueti y pasta plumita ¿Sabes qué? ¿Coño? ¿Pero qué las viene? Bueno, se compra, pues se come plumita Pero es que la dibella ahí en el automercado Solo habían plumitas y espagueti Y los tallarines No tenía más modelo Pero es que es un tebroso, vale Amigos, aquí en Intel se come Diferentes tipos de pasta Para uno variar el día Así comemos pasta todos los días Pero comemos pasta Tornillito, martes, pernes Pene son estas, amigas Mira, se llama pene Pene city rigate Porque tienen rayitas Pene rigate Ok, mercoledí Pene, pero Pene, pene, pene liche Jueves, jueves Se come tallarines Sábado pichi Viernes Escusa, pichi Sábado pasta Pasta al forno Y domingo espagueti Lingüini Guitarra Permichelli Con mexamánica Mexamánica ¿Saben por qué le dicen mexamánica? Porque son corticos Son chiquitos No son de los largos Mexamánica aquí es en manga corta Manga corta, exacto Entonces le dicen mexamánica Le voy a echar el chorrito de aceite Amigos Y le voy a echar la sal Que creo que tampoco le eché la sal Yo soy un peligro, amigos Porque yo no le echo sal a la comida No le da nada A veces no le echa nada de sal a la comida Y no se vuelve loco Corriendo Busca la sal Vale algo de sabor Esta pasta es divina A mí me encanta Es pero excelente Esta la comimos ayer Con carne molida Que hicimos un No un suco Hicimos una especie de carne molida Con papa y zanahoria Y así bien jugosa Y aparte Y aparte hizo unos champiñones Hicimos, sofreímos unos champiñones Lo hizo Mario Divino Sofreó unos champiñones aparte Y entonces comimos los champiñones Con la carne Las papas y la zanahoria Pero como si fuera O sea, mezclada con el taller Talla Talla Mario Mario me obligó A colar la pasta Amigo Porque me dijo Que se la iba a poner Muy blanda Y yo estaba editando Y tranquilamente Ay, mi barriga Pilla la hornilla Mi barriga Pilla la hornilla Y suena eso Plá, 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 plá Listo Ahora sí podemos llevar La pasta, señores, lista Uy, qué rico se ve eso Y bueno amigos Así le damos las buenas noches Espero que la hayan pasado bien Que se reposen Para nosotros fue un día Productivo Y un poco Aturdido también Sí, muy bueno De noticias Noticias Que no nos gustan Pero bueno Eso quedó ya en el pasado Así que Y bueno Acuérdense de comentar Suscribirse Like Y comenta Ya dije comentar Tati Cuántas veces Y comenta Comenta, comenta, comenta Comenta Comenta, comenta Tenías que decir A Mapuche Bueno amigos Buenas noches Que descansen Que tengan un lindo día mañana Y bueno Chau 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 Gracias por ver el video.